Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es jueves 28 de marzo de 2024. Llaman a actuar con prudencia y evitar excesos en azueto de la Semana Santa. En el inicio del azueto por la Semana Santa, cuando miles de dominicanos se trasladan a diversos puntos del país, actores del sector salud llamaron a la población a actuar con prudencia y evitar excesos, como principal medida de prevención de accidentes de tránsito, muertes, intoxicaciones y otros contratiempos. Negligencia y errores en diagnósticos son de las causas más frecuentes de demandas médicas. El ginecólogo obstetra y abogado Domingo Peña Nina reveló que entre las causas más frecuentes de demandas médicas se encuentran las negligencias, imprecisión o errores de diagnóstico, ausencia de consentimiento informado a los familiares y pacientes, informado a los familiares y pacientes, lesiones o afectos diversos en procedimientos quirúrgicos y enferme e infecciones adquiridas en centros hospitalarios. Fallece novena víctima del incendio en Carnaval de Salcedo, un niño de 12 años. El Servicio Nacional de Salud informó que falleció el niño de 12 años, Carlos de Jesús Blanco Ovalles, quien estaba ingresado en la unidad de quemados, doctora Telma Rosario de Santiago, víctima del incendio en el Carnaval de Salcedo. Habilitan paso a desnivel en la 27 de febrero tras cuatro meses en reconstrucción. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones habilitó el paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez luego de cuatro meses de reconstrucción tras el derrumbe ocasionado por las intensas lluvias del 18 de noviembre del año pasado. Queólogo sugiere crear un banco de información sobre obras viales ante posibles inconvenientes. Para garantizar las inversiones y durabilidad de las principales edificaciones viales del país, el geólogo Osiris de León planteó al Ministerio de Obras Públicas la necesidad de crear un banco de información sobre infraestructuras donde se almacenen los planos y todo lo relacionado a las construcciones de esas infraestructuras. La justicia otorga cinco días a los partidos políticos para cumplir cuota de género. La Junta Central Electoral otorgó un plazo de cinco días hábiles a los partidos políticos para regularizar y corregir sus propuestas de candidaturas a fin de cumplir con la cuota de género establecida en el artículo 53 de la ley 33-18 de partidos y la resolución 1223 emitida por el órgano electoral. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.